¡Paka Paka! Aprender sobre animales. Vas a jugar, vas a reírte y vas a averiguar mil incógnitas. Tapas ancosas extraordinarias. A ver, a ver, a ver. Cómo lo bailas hoy al licuador, lo hacemos reggaetón y escuchá. Y si ponemos un disco en el winco y bailamos un rock and roll. Y te internás en los caminos de la música. Pero que me diga, que me diga, a cuando necesitarás. Pero, ¿qué está pasando que están tan agrandados? ¡Socorro! 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 Soy socorro, la ayuda de Paka Paka. Tu ayuda sin igual. No hay problema que yo no pueda resolver. ¿Vos sabés lo que significa cacahuate? Un animal extraño. Chiquito. Cacahuate es un gorro que viene de Paraguay. Para mí un cacahuate es un mono. No te preocupes. Agarramos el diccionario y lo buscamos. Acá está. La encontré. La encontré. Gané. Gané. Soy el campeón, lo sé. ¿Rodolfo? Soy el campeón. ¿Rodolfo? Esta vez. ¿Rodolfo? El cacahuate es maní. Cacahuate es maní. En nuestra página web hay un lugar para que se muestre toda tu escuela. Hola, yo soy Leo. Es la aula de sexto. Y ella es mi señorita Patricia. Y estos son todos mis compañeros. Paca, paca. Estoy haciendo el diccionario. No, estoy jugando acá, no lo creo. ¿Quieres escuchar el cuento? No, Rodolfo. Nunca decimos que no. Buen cuento. Las casas estaban todas juntas. Una al lado de la otra. Los habitantes ya no podían ni respirar. Mentira. No me enojo con ustedes porque son muy jovencitos. Pero todo el mundo te sabe que este sapo jamás dijo una mentira. Ya te dije, mamá. O no me oíste. Site ahí, pero no entendí nada. Voy cerca de la casa de la nena. ¿Más qué celebramos? Dijo el abuelo furioso porque estaba a dieta. Paca, 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 paca. Qué lindo. Conocer a chicos de distintas partes del mundo te abre la cabeza. Y también conocer chicos y chicas de nuestro país. ¿Cómo se llama la página web más copada del país? Toma nota www.paca, paca, las dos veces con K, .gov.ar Paca, 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 para todos los chicos del país. Los sábados y domingos a partir de las 9 de la mañana. ¡Colo por encuentro! ¡Colo por encuentro!